¿Quién está por delante de ti? Los hermanos en tu casa. ¿Quién está por delante de ti? Tu familia. Ve por ellos. Piensa en ellos. Escoge canciones para ellos. Que los tonos no sean demasiado altos. Que no sean demasiado bajos. Si tú ves a los hermanos cantando así. La misma canción está muy alto, hermano. Bájale al tono. Si ves a los hermanos cantando así. Como bajo, ¿verdad? Y si lo vas a poner a la calle. Y si ves a los hermanos que están avanzando así. Es que está muy lenta la canción. Piensa en la gente. Si tú ves a las hermanas que te ponen unos tacones de este vuelo. Y la gente empieza a ver. ¡Hijo de loco! Es que ya estuvieron mucho tiempo en el pie. A mí me encanta las hermanas del equipo de la oración. Ellas hacen su producción acá arriba. Que juegan por horas, se juntan y se alejan preciosos. Pero luego viene el espíritu santo y la parte de hogar. Y empiezan a ir al ritmo. Y el espíritu santo y el espíritu santo y el espíritu santo. Y tú la mirar con el perro. ¡Pedácula, pedácula! Para todos ustedes. Es un encanto. Déjanos, hermanos. Pueden ocupar su lugar ahí en Instagram. Ya señor, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Por eso yo quería pedirle a ustedes que quería tomar el receso. Porque ya tenemos bastantes mil porcentados. Y algunos están en bancas y los nuevos muy pobres a los bromeos. No a todos. Los nuevos muy pobres. Ya están desalcantando, ¿verdad? Hay un dicho que dice por ahí que la gente puede escuchar hasta que el cuerpo aguanta. Una zona muy específica del cuerpo. Yo quiero ser cuidadoso. ¿Está bien? Entonces, piensa en las necesidades de la gente. Canta cantos específicos para ellos. En tu casa. A los que están ahí. Piensa en tus hermanos. Te vas a bañar, ya tienes todo en tu baño. Tienes jamón, tienes toalla, tienes papel. Tienes el traño ahí. A los que están en el centro, para te encargar. El baño está para allá. No, no, no te han servido para te encargar. Así, grande. ¿Eh? Bueno. Piensa en los tuyos. Piensa en tu papá. A los que no están sintiados, pero que eso va a provocar que ellos a vosotros. A los que no tienen tu papá. ¿Amén? Pienso en tu papá.